Nos vamos con Osvaldo Müller hasta Chimalhuacán con un bloqueo por la muerte de una joven que fue hallada muerta en un hotel de ese municipio. Adelante con los detalles, Osvaldo, otra más. Así es, lamentablemente se suma otra mujer a la lista de feminicidios ocurridos en el territorio mexiquense. Ahora, a manos como en la mayor parte de todas estas historias de su pareja sentimental. Y es que el pasado fin de semana, Karen Heréndira, de 29 años de edad, madre de tres menores, pues bueno, acordó encontrarse con su pareja sentimental. Y finalmente, pues bueno, sus familiares no volvieron a saber nada de ella. Lo único que sabían es que había encontrado con Alberto para el domingo. Fueron informados de que ella fue hallada sin vida dentro de una habitación de un hotel también ubicado en Chimalhuacán. Presentaba pues huellas de tortura y también su cuerpo estaba calcinado. Solicitaron a la fiscalía que les dieran avances en la investigación para conocer el caso, quién los iba a orientar. También que les entregaran el cuerpo. Y al día de hoy, hasta esta hora, todavía no les han podido entregar el cuerpo para sepultarlo. Sin embargo, ya los están atendiendo. Platicamos con su madre y con su hermana, quienes nos dicen tuvimos que llegar hasta esto porque al gobierno no le importa nuestro dolor. Si te parece, vamos a escuchar. No nos dan solución por el asesinato de mi hija y pues desafortunadamente tuvimos que hacer todo esto para que nos hagan caso. Nos daban para entregarnos el cuerpo de mi hija alrededor de un mes, dos meses. No tenemos el expediente, no nos dan nada. El día sábado ella salió con su novio, con su pareja, pero ya no llegó. Inclusive el tipo este nos hizo creer que todavía estaba viva. No hay detenidos, entonces por eso estamos haciendo esto. Porque si me dan uno o dos meses para entregarme el cuerpo de mi hija, le estamos dando demasiado chance a esta persona para que huya. El bloqueo aquí no se quita hasta el momento en el que a mí me den la hoja de que yo ya puedo llevarme a mi hermana a darle su cristiana sepultura en nuestra casa. Les han dado ya respuesta a las autoridades mexiquenses. Les dicen que en las siguientes horas, pues bueno, ya podrán tener el cuerpo para poder velarlo y posteriormente sepultarlo. Es por ello que el bloqueo se ha retirado. Sin embargo, en caso de que no se cumplan estos acuerdos, podrían regresar a la avenida a bordo de Sochiaca para bloquearla por completo. Bueno, pues esta Karen merece justicia. Gracias y estaremos al pendiente en los siguientes días de qué fue lo que ocurrió con este caso. Gracias, Osvaldo. Buenas tardes. Seguimos pendientes. Buenas tardes.